No me cuéntame que hacíais juzgos, que si me miras me recuerdo Me viendas mis paredes con solo rosa en mi cuerpo con el viento El aire que clava tus palabras, parece que se hundan petroleros cuando hablas Si me hicieron tu masmorras porque ya soy tu abanico Por eso sudo sangre en esta cesta de castigo, hija de puta Tiñes mis ojos de silencio, se pudren mis raíces cada vez que besas cuervos Parezco un sordo mudo porque sé que es lo que toca Me agarra el orgullo que queda atrás la derrota Y cuando quedo en bancarrota me levanto de la tumba Me lleno los pulmones y el rencor se me derruba Tengo que soltar las armas, que no soy dueño de nadie Mientras arden mis entrañas, saco la bandera blanca Aunque derrame mi autoestima, peor es ser esclavo Que hay parejas en vitrinas que son presas de un contrato Y yo miro como rompes las cadenas y te escapas Porque yo también lo hago, porque te da la puta ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.